hasta donde yo tengo entendido según el informe del oficial mayor es un tema del sistema ayer me lo notificó ayer tarde noche el sistema en el área de recursos humanos solamente a sindicalizados ese es el problema que ahora la corrida de la nómina salió exclusivamente pero es el sistema no es en sí una una falta de